Plu plu plis, plu plu plis, plu plis, tus adorables amigos, plu plis, bajo el agua contigo, ven con nosotras y descubre a la Shelly, el bocán mágico, con sus perlas especiales, plu plis, plu plis. Mercadillo Shelly Este es el super tesoro histórico de las Shellys, lo más valioso del mundo Shelly se guarda aquí. Y desde que el mundo Shelly existe, una vez al año cada Shelly expone sus tres cosas favoritas. Y la reina siempre elige algo especial para no olvidar nunca de dónde venimos y quiénes somos, de entre todos los objetos solo uno. Ojalá este año escoja uno mío, es un gran honor. Perdón, perdón, lo siento. Pero tienen que ser tres cosas, ¿no? Oh, no. Alguien quiere que le haga un retrato. Buena idea. ¡Sí! Gracias. Me encantan estas gafas. Si Coralia no las elige, te las regalo. Oh, gracias. Me encanta este diamante. Seguro que la reina lo elige. Ojalá, la reina nunca ha elegido nada mío. ¡Qué mentirosas! Le acaban de decir lo mismo a Lizzie. ¿De verdad? Sí, y le han dicho que si la reina nunca ha elegido nada tuyo, será por algo. Luna dice que después de comer tus pasteles, estuvo una semana vomitando azul. Daphne dice que tus dibujos son como los de un bebé que pinta con sus pañales. Max cree que tus muñecas son más feas que un troll marino resfriado. ¡Ay! ¡Vegad mis gafas de una vez! ¡Ey! ¡Devuélveme mi jarrón! Sé que me lo has quitado tú. Yo no he sido. Parece que no son tan amiguitas. Ahora sí que voy a disfrutar. Algo le pasa al volcán. ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Qué raro! ¡Qué frío! ¿Qué le pasa a las algas? ¿Por qué todo está sin luz? Algo está perturbando a nuestro mundo. Lo mejor será que nos refugiemos en el volcán. Pues yo con Emily no voy. Ni yo con Don. Ni yo con Luna. Yo sé que no pienso en contigo. ¡Venga todos al volcán! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Me siento poderoso! ¡Por fin tengo una perla con poder! ¡Oh no! ¡Esa perla no es nada bueno! ¡En las manos equivocadas puede hacer mucho daño! ¡Y tú vas a ser la primera en comprobarlo! ¡No podrás con todas nosotras! ¡Que no! ¡Soy muy poderoso! ¡Por encima de nosotros! ¡Y por debajo! ¡Rodaréis como una! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué habéis hecho con mi perla? ¡Mi poder! ¡Tenemos que ayudar a Coralia! ¡Dejadme a mí! ¡Se acabó, zarpas! ¡Esto no acaba aquí! ¡Volved! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Yujú! ¡Somos los mejores! ¡Qué alegría! ¡Siento que mis pasteles te sentaran mal! ¿Tus pasteles? ¡Tus pasteles nunca me han sentado mal! ¡Zarpas me dijo que... ¡Zarpas! ¿Y a mí qué no te gustaban mis dibujos? ¡Pero si me encantan! ¡Tengo uno de las dos en mi habitación! ¿Entonces mis muñecas te parecen fías? ¡Qué va! ¡Son adorables! ¡Coralia! ¡Aún hay que elegir algo para el tesoro real! ¡Este año me lo habéis puesto difícil! ¡Hay un montón de cosas maravillosas! Creo que esto es lo más importante de nuestro mundo Todos conviviendo felices y en paz No debemos olvidar nunca este día histórico Es un honor, Coralia ¡Es preciosa! Esta es una perla muy especial ¿Especial? ¿Por qué? ¿Qué hace? Es lo más valioso del mundo, Shea ¡Suscríbete al canal! Perla blanca ¡Es preciosa! Esta es una perla muy especial ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Y por qué brilla tanto? Nunca la habíamos visto antes ¿De dónde ha salido? Ha surgido de nuestra fuerza, valentía y compañerismo Es tan única y especial como nosotros ¡Mirad! ¡Qué pasada! Es un superpoder Increíble Entonces la hemos creado nosotros ¡Y su poder! Eso, eso, ¿de dónde sale su poder? ¡Hay más! ¡No es como las demás! Vale, vale, no os impacientéis Os contaré una historia mientras devolvemos la vida y la luz a nuestro mundo Solo he visto esta perla en otra ocasión Y eso fue hace muchos, muchos años Por aquel entonces, el mundo Shelly no era como el que conocemos hoy ¡Venid, pequeñas! ¡No voy a haceros nada! Zarpón tenía aterrorizado a todo el mundo ¡Oh no! ¡Va hacia el volcán! Era el dueño del volcán y de todo el océano conocido por... ¡Un momento! ¡Ese Zarpón se parece mucho a Zarpas! Sí, Zarpón era el padre de Zarpas ¿Qué? ¡Qué fuerte! Era igual de malo Así es, y era igual de malo con su hijo No le dejaba jugar con nadie Y solo estaba orgulloso de Zarpas cuando se portaba mal con los habitantes del mundo Shelly Oh, pobre Zarpas, su papá era muy malo Malo, malo Me dan ganas de abrazarle como a mi muñeca ¡Y a mí! Cuéntanos más ¿Me dejas hacerlo a mí? Claro, cuidar el mundo marino es responsabilidad de todos Luego yo Y yo Se sienten como cosquillitas Dejad de entretener a Coralia y que siga con la historia ¡Por favor! Un día Arzas de tantos abusos, todas las Shelly se reunieron Zarpón es un abusón No podemos seguir así Tenemos que hacer algo Tenemos que unirnos todas contra su barbarie ¿Estáis conmigo? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Basta de Zarpón! Un momento Esa eres tú, digo, usted ¡Oh, increíble! ¡Guau! Cuidado con la perla ¿Y qué pasó luego? Sigue, porfa Así que un día Cuando Zarpón volvía al volcán seguido por su hijo ¡Criatura! ¡Se acabó, Zarpón! ¡Tu reinado del terror acaba hoy! ¿Así? ¿Y por qué? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? No ¡Nosotras! ¡Eso es todo lo que podéis hacer fuera de mis dominios! ¡Ahora todas juntas! ¡Esta es la fuerza del mundo, Shelly! ¡Nunca más volverás a causar daño! ¡Nunca! Y ese fue el final de Zarpón Y la primera vez que surgió la perla blanca ¡Papá, no! ¡No me dejes! Y el principio dio una nueva era para el volcán Y para todas las Shelly's ¡Wala! El volcán te eligió como reina Y la perla desapareció hasta hoy Porque nos hemos vuelto a enfrentar juntas a nuestros miedos Para conseguir un mundo mejor ¡Es una historia chulísima! ¡Es la historia del nacimiento de una reina! Por pelearnos, todo lo bueno y bonito del mundo, Shelly Ha estado a punto de desaparecer Así es, Ciara La belleza y la amistad son algo muy frágil Y siempre hay que cuidarlas ¡Me encanta cuidar de nuestro mundo! ¡No, no! ¡Zarpas! ¡No! ¡La perla! ¡Estamos perdidos! ¡Zarpas! ¡Devuélvenos la perla! Solo quiero ayudaros a poner el mundo Shelly otra vez bonito No quiero volver a estar solo Quiero ser como vosotros y que alguien me cuide ¿Podemos ser amigos? Claro, Zarpas Los amigos nunca sobran Siempre que seas bueno, ¿eh, pequeño? ¡Bien, Zarpas! ¡Qué alegría! Por fin podemos ser amigas ¡Uy! ¡Verdad! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy, por fin voy a conquistar el mundo de las Shellys con los poderes de las Bloopies. Este plan no fallará. Estrellita, ¿dónde estás? Me encanta Fondo Bañera, con sus aguas cristalinas, su patito de goma, esa cosa que brilla que no sé lo que es. ¿Qué es eso que brilla? Ha salido del mundo, Shelly. Seguro que es un diamante. ¡Me lo pido! ¡No, no! Yo lo vi primero. Es una botella. ¿Quién ha sido el cochino? Si seguimos contaminando el agua, pronto nos quedaremos sin... Hay algo en su interior. A ver, a ver, a ver. Alguien ha dibujado algo. ¡Qué bien! ¿De qué es el dibujo? Parece que es una sirena. Mira, Addy, tiene dos coletas. ¡Hala! ¿Y quién será la del dibujo? Yo creo que la del dibujo soy yo, porque tiene dos coletas, una y dos, ¿eh? También puedo ser yo, una y... Oh, da igual. Hay que encontrar al que ha hecho este dibujo tan bonito y que nos diga quién es. Si la botella ha entrado por el tapón, deduzco que el artista viene del mundo, Shelly. Ojalá sea yo. Siempre he querido que me dibujasen. Solo hay una forma de saberlo. Se lo preguntaremos. ¿Es un dibujo de vosotras? No lo sé. Pero Luna, Max y Lovely piensan que son ellos. Shelly, no será una de tus bromas, ¿no? Todo el mundo piensa en mí cuando pasa algo. ¿Por qué llamaré tanto la atención? ¿Será por mis diamantes? ¡Es precioso! Sí, pero el dibujo no lo he hecho yo. Lo siento. Dolly, tú siempre estás inventándote historias. ¿Esto no será cosa tuya? Es verdad. Me encanta imaginar historias. Pero yo solo dibujaría a mi muñequita, ¿verdad? ¿Que sí, pochonguita? Lizzie, te encanta dibujar. Este corazón tiene a tu estima. Perdona, las artistas de verdad siempre firmamos nuestros dibujos. Así. Ahora sí que estoy perdida. El dibujo está perfumado con polvo de coral, así que su autor puede que viva en el bosque de corales. Hay millones de corales en el bosque de corales. Bueno, tampoco son tantos. ¿Y si el artista está haciendo más dibujos allí y me los quiere regalar mientras nosotras aquí estamos perdiendo el tiempo? Yo quiero más dibujos. Allá voy. Espérame, quiero que me haga otro dibujo para mí. ¿Eh? ¿Y yo qué? Esto no me lo pierdo. Hola. ¿Hay alguien ahí? Jo, a lo mejor hemos llegado tarde. La culpa es nuestra. Ahí hablando todo el rato y ahora el artista ya se ha marchado. Aquí, aquí, hay otro dibujo. ¡Eh! Y aquí hay otro. Y son todos para mí. No, Lovely. Esos dibujos son para mí. Y este está aún más perfumado que el anterior. ¡Gracias, dibujo! Yo también quiero uno. No, este es mío. Esa botella es mía. No, es mía. ¡Mía! ¡Mira! Perdone, ¿es usted el que está haciendo todos estos dibujos? ¡Habéis caído en mi trampa! ¡Dadme vuestros poderes! ¡Es Zarpas! ¡Nos ha engañado! ¡Corred! ¡No huyáis! Pobrecitos. Pensaban que los dibujos eran para ellos y es Zarpas otra vez. Tenemos que ayudarles a escapar. ¡Vamos! ¡Alto! ¡No huyáis! ¡No tenéis salida! ¡Corred que viene! ¡Esta vez no escaparéis! ¡Y ahora, la segunda parte de mi plan! ¡Zarpas! ¡Nunca conseguirás sus poderes! ¡Oh, cuidado! ¡Corred, Lupis, corred! ¡O la piedra bloqueará la salida! ¡Por aquí, corred! ¡Por aquí, vamos! Menos mal que se han salvado. Aunque a mí me hubiese gustado tener un dibujo. ¡Zarpas casi nos pilla! Por poco caemos en su trampa. Menos mal que las Shellys nos han ayudado. ¡Tengo una idea! ¡Hagamos unos dibujos para agradecérselo! ¡Y se lo mandamos en una botella! ¡Tranquilo, peluchín! ¡Algún día todo este mundo será nuestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nonos mal que las Señorías! Gracias.